Medellín fue la ciudad con la inflación más alta del país durante el mes de diciembre, según el DANE. De hecho, la capital antioquenia está entre las ciudades que registraron cifras más altas del promedio nacional en el índice de precios al consumidor. En el país, la inflación total de 2012 fue inferior a la de 2011 y el índice de precios del consumidor también presentó una variación inferior. Económicas en hora 13. Yo tenía una platica aquí, ve. Ah, no, no, yo la metí, yo la metí en un CDT oro de cofinet. Medellín es una ciudad cara. Esa es la conclusión que dejan las cifras entregadas por el DANE sobre el índice de precios al consumidor en 2012. En diciembre también, Medellín presentó la inflación más alta del país y en el promedio nacional del año está por encima del registro nacional. Medellín está costosa, parece una ciudad de ricos, parece una vivienda creciendo, alimentación subiendo, educación subiendo y no se compara con la inflación que tenemos. Medellín es una de las ciudades donde existen ciertos artículos y ciertos servicios que sí son costosos, en comparación a otras ciudades como Popayán, Pereira. En cuanto a los productos, según el DANE, lo más costoso para los colombianos en 2012 fueron la yuca, el arroz y las naranjas. Pero para la gente hay otras cosas que también deben estar en la lista de productos más caros del año pasado. El café, los aceites, detergentes, todo lo que son implementos de aseo. La carne, la panela y subió mucho la verdura, también está muy cara. A mí me parece que subieron mucho los lácteos, el quesito, la mantequilla. Según el DANE, lo más caro para los colombianos en productos y servicios en 2012 fueron la educación, la salud, la vivienda y los servicios públicos. Lo más barato, las comunicaciones, el transporte y el vestuario.